Esto es un encante, digo, ¿por qué? Porque es que no es eso, para manejar esas velas, no. El otro prende el motor y ya. Pedro, ¿cuál le gustó? Pues a ver. Precioso está. ¿Pero cuál le gustó? ¿Ah? Para yo regalárselo. ¿Usted qué? ¿Que le pague los 1.500 que le dé un barco de estos? No, dame los 1.500. ¿Cómo sabe Jaramillo? Mira, ¿qué es Jaramillo? ¿Cuál? Fabuloso es Fertz, Punta Gorda, Florida. Aquel es inmenso. Ahí puede ser. Ese seguro que es para... Para tú, no, para tú, porque mira que llevas en Punta Gorda, Florida. O sea, puede ir viajar. Tenemos que averiguar qué cruceros hay para que hagamos unos cruceritos aquí. Mira qué bonito este. Este está precioso. Este es un barco gigantesco, más. Mira que tiene un barquito chiquito y todo ahí. Tiene su barco chiquito ahí, por si acaso. Este es un barco... No, pero seguramente hay partes donde como es tan grande no te entra. Y para pescar, mira. Esto es para los pobres. Esto es para los pobres. Este es para nosotros los pobres. Para los pobres, no. Cada barquito esto paga al mes, por ahí mil cien dólares. Entre arrendamiento, agua, luz, mil cien dólares. Sí, sí. Y te quedas corto. ¿Ah? Y te quedas corto. Ah, bueno, cada salidita hay un barco de estos. Son doscientos, trescientos gasolinas. Imagínate, mira. Gasolina. No, no, gasolina nada más. Dice Luis... Luis Bill. Luis Bill, que en Tokio, que en Tucci. Que en Tucci. O sea que... Uno quejándose que no tiene plata y mire. Mire, cada apartamentico de esto vale un millón de pesos. Pedro. Claro, claro. La más bendición de allá. Es que tienen mis... Esto es una marina, ¿no? Esto es una marina, sí. Esta es la marina. Aquí hay como tres marinas. Este es una de las marinas. Mirate que lindo, ¿no? Como el paquito chiquitico. ¿Cuál? Ah, el barquito, pero de remo. Ese es de remo. Ese no tiene motorcito ni nada. Este es más... Este es más... Este es más trabajador. Porque es de remo, porque tiene que sentar... Sí, sí, más trabajador. Tiene que remar, hermano. Imagínese. Bueno, Pedro, a usted no le gustó este barco. Vamos a buscarle otro barco más cachezudo. Están muy baratos estos barcos para Pedro. Muy baratito. Es que es una cosa más sofisticada, más... Aquel, mira, aquel puede ser un barco más sofisticado. Oye, qué bello está quedando así. Ah, ese es un cierto. Mira que tan bonito. Y se ve que rápido, ¿cierto? Que es un barco así hecho como para... Para correr. Ahí está en... Se puede traer 100 gente de Cuba. Ahí sí puede traer, sí. ¿Cuánto vale? 4 horas, 250 pesos. 8 horas, 400 pesos. No es caro. Lo están activando. Ah, pero no es caro. Pero será que le... ¿Ah? Una hora. No, pero 140 usted en este barco... Usted puede dormir... Ah, y puede dormir y todo ahí, Pedro. Sí, sí. Pero no es caro. 140 por noche, en un barco. Sí, pero eso... Eso paga en un hotel. Alquilarlo para salir por ahí. Ah, muy bacano. No, no. Que alguien que esté manejando. De pronto... No, de pronto... De pronto tienen ellos... No, no, pero acuérdate que ellos lo alquilan con el conductor. Ah, bueno. Mira, esa que es cosa más bonita. Ahí está muy bonito. Mira, tiene la mesita. La puerta abajo para el camarote. Para el camarote, sí. Aquí no hay barco malo, feo. No, no. Está muy bonito. Y fuera del mantenimiento. Mantenimiento. Miren que ellos a toda hora están prendidos. Miren, eso está prendido porque está botando agua, ¿cierto? Ellos a toda hora están prendidos. Ah, sí. Los barcos están todos prendidos, pues tienen la luz conectada. Bueno, ahí tomame una fotito allí con el coso. Pero, ¿le gustó? ¿A qué era el tour? Ah, ese es el tour para que... Es otro tour para que hagamos. Para que hagamos. Otro tour para que hagamos. Oye, voy a poner un motivo a un baño. Ve, los baños son allí, vení. Yo te digo, vení. Pero también está por aquí, ¿no? Sí, por aquí vení. Sí, por aquí vení. Sí, yo sé, yo sé, pero ya el tour sale por el otro lado. Sí, yo sé, yo sé, pero ya el tour sale por el otro lado. Aquí está, mira, ven, 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 aquí está. Ah, sí, yo sé, ¿no? Sí, yo sé, yo sé. Sí, no sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no sé. Esto va que no se juega. Está sí, por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!